El Perú busca atraer inversionistas de los países árabes, por ello una delegación de empresarios que están integrados en una organización que se llama InPerú y que además encabeza el ministro de Economía, llegó a Emiratos Árabes Unidos como parte de la gira, que además contempla visitas a Frankfurt y Londres. Por primera vez en la historia, una delegación peruana llegó a un país árabe para promocionar al Perú como destino de inversiones. La modernidad de los Emiratos Árabes Unidos recibió con los brazos abiertos a la delegación peruana. Dubái, una de las ciudades más caras del mundo, acoge a los peruanos agrupados en InPerú y cuya cabeza es el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Por donde se le mire, Dubái es una ciudad cosmopolita y la opulencia se hace presente. Aquí muchas de las mujeres aún utilizan velos para cubrirse el rostro, pero lejos del extremismo, ellas trabajan y están a la moda. Las tiendas de marcas reconocidas son parte común del paisaje. Las reuniones de InPerú se iniciaron el domingo, primer día hábil en el mundo árabe. Abu Dhabi, la capital emiratí, fue la ciudad que recibió a la delegación que tuvo reuniones con el Banco Central e inversionistas de diversos sectores. Les interesa mucho infraestructura, les interesa muchísimo alimentos en general. Todo lo que sea oferta de alimentos y que les pueda servir a ellos para garantizar justamente la demanda que ellos van a tener, no solamente en el corto plazo, sino pensando en los próximos 30, 40 años. Las reuniones superaron las expectativas de la delegación peruana. No solamente el nivel de asistencia está siendo el mejor, sino que nos encontramos con una región con la que habíamos tenido de pronto poca actividad, pero curiosamente sabe mucho de nosotros. La primera jornada en el país árabe culminó con una cena ofrecida por el Suntam Bin Sulayem, presidente de Deepi World, única empresa emiratí en el Perú. El lunes habrá exposiciones tanto de Castilla como del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en Dubái, para luego tener reuniones privadas con inversionistas. Desde Dubái, Javier Priale, RPP Noticias. Gracias. Bye.